Ave María Purísima. La mayoría de nosotros, hermanos, nacimos con cinco sentidos, ¿verdad? La gran mayoría nacimos escuchando, viendo, tocando, etc. Tenemos esos cinco sentidos, la gran mayoría de nosotros. Algunos tienen más, como las mujeres, por ejemplo, que tienen un sexto sentido, dicen. Y Spiderman. Spiderman tiene también un sentido arácnido. Pero la gran mayoría de nosotros solamente tiene cinco sentidos que vamos desarrollando de cuando nacemos. Vamos creciendo, vamos desarrollando a saber escuchar. Porque no es lo mismo tener oídos y saber escuchar. No es lo mismo hablar que saber hablar. Tenemos que ir desarrollando esos sentidos con los cuales nacemos. Y lo mismo es para los sentidos espirituales. Nosotros nacemos con estos sentidos espirituales, pero tenemos que desarrollarlos. ¿A qué me refiero con estos sentidos espirituales? La mayoría de nosotros, o todos nosotros, nacemos con un deseo innato de querer hacer el bien. De querer ser mejor. Pero a veces no sabemos cómo. Muchos de nosotros tratamos de buscar un ser superior. Una fuerza más grande que nosotros, alguien que nos cuide, que nos protege. En eso se basan las historietas también de los superhéroes. En un ser superior que constantemente está luchando contra el mal. En la vida cristiana, pues también a ese ser superior le llamamos Dios. Pero tenemos que ir aprendiendo a ver a Dios, a hablar con Dios, a escuchar a Dios. Porque la mayoría de nosotros no llega y dice, a mí me encanta leer la palabra de Dios. A mí, híjole, cómo me gusta ir a la misa. Híjole, ya quiero que llegue el domingo para ir a la misa. La gran mayoría de nosotros no tiene esos sentidos, esos sentimientos. La mayoría que sí dice estas cosas han tenido que desarrollarlos. No ha sido automático. Han tenido que desarrollar este gusto por ver, por escuchar las cosas de Dios. No es automático. ¿Cómo es que nosotros desarrollamos estos sentidos espirituales para poder ver, para poder escuchar a Dios? Creo que el Evangelio nos pone tres puntos, tres pasos. Primero, cuando le traen a Jesús a este hombre que nació sordo y tartamudo, ¿qué es lo primero que hace Jesús con este hombre? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puso atención? Es un detalle muy sencillo, pero ¿qué es lo primero que hizo Jesús con este Señor? No, antes de que le tocara a los oídos. No, antes de eso. Lo apartó. Exactamente. Se lo llevó a un lugar aparte. Había mucha gente alrededor, pero se lo llevó a un lugar aparte. Para que estuvieran a solas. Solo Jesús y Él. Para que nosotros podamos desarrollar nuestros sentidos, necesitamos pasar tiempo con Dios. A solas. No solamente venir a la misa con una comunidad, sino pasar tiempo en oración a solas. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con muchas personas que asisten a los retiros. Muchos de los que sirven en el altar, de los que, en mi caso mismo, de ser sacerdote, de los que deciden servirle a Dios en alguna capacidad, es porque Dios nos ha apartado en algún momento. Nos hemos ido a algún retiro, hemos ido a una hora santa. Hemos tenido un momento a solas con Dios, donde Él nos ha llamado. Si nosotros no tenemos este tiempo a solas, no vamos a poder degustar, probar, saber a qué sabe Dios. Las cosas de Dios. Fíjense que hace tiempo hicieron un estudio para saber cuánto tiempo tardaban las personas en concentrarse al leer. Y creo que este estudio tiene mucho que ver con la manera que rezamos. Descubrieron estas personas que estaban conectadas aquí por el cerebro, por todos lados, para medir el nivel de concentración de una persona. Y entonces encontraron que tardaba una persona en promedio 20 minutos en concentrarse en la lectura. 20 minutos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que seguir leyendo, 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 y a lo mejor no le entendían nada. Hasta 20 minutos después. Donde ya le empezaban a agarrar la onda. Ya empezaban a saber, ah, sí, hoy qué interesante esto que estoy leyendo. Y lo mismo pasa con la vida espiritual. La mayoría de nosotros, ¿cuánto tiempo pasa en la oración? ¿Cuánto tiempo pasa con la Sagrada Escritura? Es un ratito. Y ya después dicen, no le entiendo. ¿Quién sabe de qué se trata esto? Mejor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, gracias, te bendigo, cuídame, protégeme. Amén. Ahí nos vemos. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? Muy poquito. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a degustar las cosas celestiales si no pasamos este tiempo a solas con Dios? Yo creo que no se puede. Por eso, las personas que no pasan este tiempo con Dios encuentran la misa aburridísima. Encuentran hacer oración un fastidio. ¿Por qué? Porque les falta ese contacto con Cristo. Segundo, ¿qué es lo que hace Jesús después de llevarse a un lado a este hombre? Ahora sí, ¿qué es lo que hace? Lo toca, ¿verdad? Le toca los oídos, le pone saliva en la lengua. Lo toca. ¿De qué manera Jesús nos toca? ¿De qué manera entramos en contacto con Dios? Aparte de la oración, ¿de qué otra manera nosotros podemos tocar a Dios, escuchar a Dios en los sacramentos? Es en los sacramentos donde nosotros escuchamos a Cristo que nos dice, yo te absuelvo de tus pecados. Es en la santa misa donde nosotros escuchamos la voz de Cristo que dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esas palabras no son, no es la sangre del sacerdote, no es el cuerpo del sacerdote. Ahí Jesús está hablando. Ahí escuchamos a Jesús. Y los que comulgan, literalmente, tocamos a Jesús. Su cuerpo y su sangre habita en nosotros, no de una manera espiritual, sino verdadera, real. De igual manera, las personas que no frecuentan los sacramentos, que no vienen a la misa, que no se confiesan, que no viven en un estado de gracia, difícilmente van a encontrar la misa, la oración, la Sagrada Escritura, difícilmente van a encontrar esas cosas como deleitables. No les van a gustar esas cosas. Y les digo esto, mis hermanos, para que ustedes puedan también entender a aquellos que ustedes invitan a la misa y dicen, ay no, vete tú, váyanse ustedes. Oye, te invitamos que vamos a ir a un rosario. Híjole, no, es que no puedo. En realidad, lo que quieren decir es, no quiero, no me gusta. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no les gusta? Número uno, porque seguramente no están rezando lo suficiente. En segundo lugar, porque seguramente no están recibiendo los sacramentos de manera regular. Y tercero, ¿qué es lo que hace Jesús una vez que lo ha tocado, que le ha puesto saliva? ¿Qué es lo que hace Jesús? Le dice efetá, ¿qué significa? Ábrete. Esta palabra está en el imperativo. Los que estudiaron español, los maestros de español, está en el imperativo. ¿Qué es el imperativo? Una orden, exactamente. Es una orden, un mandamiento, diríamos. No podemos decir, yo conozco a Dios, yo encuentro las cosas de Dios muy sabrosas, muy deleitables. Si no cumplo los mandamientos, si no rezo lo suficiente, si no frecuento los sacramentos. Por eso es que nos cuesta. Y les digo, estos sentidos espirituales, los tenemos que ir desarrollando, poco a poco. Si yo no soy muy bueno con la oración, le tengo que dedicar tiempo a la oración. Si yo no entiendo la Sagrada Escritura, tengo que dedicarle tiempo a la Sagrada Escritura. Si yo continuamente estoy pecando en alguno de los mandamientos, tengo que volver a intentarlo, una y otra vez, una y otra vez. Tengo que ir desarrollando estos sentidos espirituales. Porque si no, me voy a perder de algo muy bello que dice San Pablo. Bueno, fíjense, si aquí en la tierra nosotros decimos, uy, yo sí me gusta ir a la misa, ya que he desarrollado estos sentidos. Uy, yo sí, cómo me gusta ir a la Santa Misa, comulgar, confesarme, me siento tan bien, ir a los retiros, servir a mi prójimo. ¿Cómo me gustan esas cosas? ¿Encuentro una paz, una sensación de satisfacción? Dice San Pablo, lo que les espera a ustedes en el cielo, ni el ojo vio, ni el oído escuchó, todo lo que les espera en el cielo a los que aman a Dios. Ni se imaginan, si piensan que aquí ya el Señor los está recompensando, los está llenando de mieles espirituales en las cuales se deleitan, ni se imaginan, dice San Pablo, ni se imaginan el gozo, la alegría, la plenitud que espera a los que aman a Dios allá en el cielo. Ninguno de nuestros sentidos, dice, es capaz de percibir lo que espera, a ver la belleza de Dios, a experimentar el amor y la bondad de Cristo en el cielo, a ver a la Santísima Virgen María al verdaderamente sentir su ternura, como cantamos algunas veces en la misa, ¿verdad? Madre, eres ternura. Si pensamos que aquí en la tierra ya sentimos esa ternura de la Virgen, imagínense allá en el cielo. Pero para que experimentemos todo eso, Jesús hoy nos da una receta, por así decirlo, un paso a paso de cómo hacerlo. Apartarnos, estar a solas con Él, frecuentar los sacramentos y cumplir los mandamientos. Eso es la manera en que desarrollamos nuestros sentidos espirituales. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.